Hola, bienvenidos a Bando, este es el sitio donde trabajo, de aquí a la escuela hay un kilómetro. Bueno, ustedes ya se formaron una idea de la comunidad, por sus carencias ha sido difícil desarrollar un plan director como tal, entonces nosotros invertimos el plan. Ahora nos apoyamos en la biblioteca, las semillas que fue una donación del Ministerio de Educación Nacional. Los niños se llevan un libro a la casa y son ellos quienes le leen a los adultos y luego nos cuentan la experiencia. Además, nuestro plan de aula integra todas las áreas a través de una película o un tema de interés general, como por ejemplo ahorita el mundial. Para ello, nos apoyamos en la libertad de cátedra que nos da la ley 115. Organizamos los ejes temáticos de acuerdo al tema principal. ¿Qué ha pasado con Madre Monte? En el corto tiempo que nos acompañan, ya aprendimos las estrategias y las técnicas para montar nuevos proyectos en nuestras aulas de clase. ¿Qué pasaría si yo voy a Corea? Me convertiré en los ojos de mis niños y mis niñas allí. Todo el conocimiento se va compartido con ellos y con mis compañeros. Por capacitarme en el exterior, traería nuevas estrategias para crear nuevas comunidades interculturales. Y así, compartiendo esfuerzos, las entidades comprometidas en este bello proyecto de Madre Monte, estaremos en capacidad de formar seres humanos digitales que tendrán presente siempre sus ancestros, su historia, el respeto a la diferencia y a la protección de la vida en todas sus formas.